pues volvemos con los unboxing después de ya ni se sabe dos meses tres meses o así que que no compraba nada volvemos con un unboxing de monedas vamos a ver vamos a ver qué trae que el paquete tengo ya unas ganas una emoción no os imagináis la emoción he cambiado el ángulo porque no me gustaba como estaba quedando no entraba en cámara bueno os decía que no os imagináis la emoción que me hizo cuando vino el repartidor a casa vamos a ver qué viene por aquí está dentro no queda nada a la basura y vamos a ir abriendo pues bueno a estas monedas son dos monedas una para seguir completando una colección y otra pues una moneda que vi que me gustó y lo venga a la cesta de la compra y al final siempre siempre es más plata para la colección qué impaciente soy está tan bien envuelto que no soy capaz soy un impaciente bueno pues aquí las tenemos vamos a empezar por esta que es la que tenía yo ganas de conseguir completando la colección chan 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 aquí está esta es la siguiente entrega de la colección de las bestias de la reina que bueno ya sabéis que las tengo todas las que han salido hasta el momento que os dejaré por aquí en una tarjetita son monedas de dos onzas que son increíbles vamos una auténtica pasada la reina de inglaterra y siempre está ahí por la cara de atrás y en el 2020 este es el personaje de las bestias de la reina que aparece que es el caballo blanco de hanover tiene ahí una pose como el escudo de ferrari vamos a quitar esto aquí que queda aquí tenemos la moneda como veis tiene un espesor considerable es del doble que una moneda normal me imagino que el espesor también será el doble pues bueno ésta la dejamos por aquí en en un pedestal que me he hecho con clips ahí está ahí la dejamos para que nos acompañe durante el resto del vídeo y vamos a abrir la siguiente moneda que esta es la que os he dicho que he visto que la tenía a la venta y bueno no no sigo ninguna colección de éstas pero me llamó la atención y dije venga adelante me la llevo es una moneda conmemorativa de la llegada del hombre a la luna tenemos aquí la nave que si no recuerdo mal es la apolo y la la pisada la huella del hombre en la luna y por aquí atrás como no la reina también en todas las monedas tienen es la misma imagen tiene la misma pose creo no en esta sin collar pero la misma aquí vemos esta moneda que es de australia una onza de plata pura dos mil diecinueve un dólar y como veis tiene acabado proof por aquí por esta parte es un acabado normal menos la la nave la naves y que es acabado proof moon landing el 50 aniversario pues bueno ahora que ya se ha vuelto todo más o menos más o menos a la normalidad empiezan ya otra vez a venir paquetes unboxings tengo algunos más por ahí esperando a que me lleguen a ver si llegan pronto y los podemos ver todos juntos pues nada me despido darle like si te ha gustado suscríbete activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao